... Las religiosas adoratrices celebraron la festividad de su fundadora... ...Santa María Micaela, con una eucaristía en la capilla... ...de la Comunidad de la Congregación en Valencia. Allí, en la calle Hernán Cortés, reposan las reliquias... ...de la conocida también como Madre Sacramento... ...fallecida en 1865 al contagiarse en Valencia... ...de una epidemia de cólera. Al finalizar la eucaristía, los asistentes pudieron besar... ...el relicario de la Santa. Santa María Micaela ejerció su apostolado en las cárceles y hospitales... ...dedicó su vida a ayudar a las mujeres que ejercían la prostitución. En 1856 fundó una comunidad a la que llamó a adoratrices... ...esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad. En 1865 se trasladó a Valencia donde se estaba propagando... ...una epidemia de cólera para ayudar a las religiosas y colegialas... ...de la Casa de las Adoratrices en la capital valenciana. Aquí se contagió y falleció. Las adoratrices cuentan en Valencia con dos comunidades... ...que acogen a jóvenes toxicómanas y en proceso de rehabilitación... ...en dos pisos de Valencia. Su carisma hoy está presente también en el resto de España... ...en Reino Unido, Francia, Japón, la India... ...y diferentes países latinoamericanos. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.